Vale, esta como le de a través de esto, va flipa chaval Bueno, pues mi primerita vez con el japonés Voy con el chikuma Este barco parece de regalito De regalo, tiene 4 cañones Pues el mio, el mio, más que un barco de guerra parece un yate A ver dónde estás, a ver que te vea Madre mía, pero el tuyo es más bonito que el mio, el mio no tiene nada, ¿sabes? El mio, te digo que parece un yate Hostia, y esto, vamos, ¿qué distancia tiene de cañones? Nada, ¿no? ¿sabes? Si, al 9,3, bueno, por lo menos llega algo lejos 9,9, yo Yo voy a disparar sushi ¿Te imaginas ir disparando sushi por el mundo? Eh, déjate de disparar Por tuyo es mejor que el mio, el tuyo es premium, chaval El mio es bonito, por lo menos Y el premium ahí, todo guapo, no como el mio, mira Bonito, bonito El mio parece que tiene cosas aquí de caña ¿Caña? No, caña... Este no, pero el de tiro 1 ¿Qué tenía? Tenía parte que eran como hecha de caña Ya ni de madera, de caña, ¿sabes? De bambú De bambú Tenía un oso panda ahí Cuando te doy cuenta te la comí un oso panda, ¿sabes? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Aquí, aquí Ay, Dios mío El oso panda Ese sí que corre, ¿eh? Este de aquí, mira Este de ahí corre un montón más que yo Mira ahí Bueno Bueno, bueno Esto va a estar... Que si ya está tirando torpedos Eso significa que hay alguien por ahí O Que es muy listo Y va tirando porque ve a alguien Como le llamo yo Unos por si acaso Con los torpedos Tipo por si acaso Muchas veces mando al fondo al mundo, ¿eh? Venga ya, no me lo creo Bueno, hombre Más de uno, de más Claro, claro Tú siempre cuentas lo mismo, ¿sabes? Por si acaso Pues, joder Yo como el pachis Cuento como único Cuento 20, tío Esto es muy típico, ¿eh? Esto es muy típico de aquí Aquí nos llaman exagerados En Sevilla Dice que somos unos exagerados los andaluces Pero es que somos así Nos Comemos una Y contamos 40 Ya ni 20 Sino 40 ¿Qué ni 20? Porque hay que exagerar, ¿sabes? Sí, coño Pero exagerar, sí Pero, joder Bueno, ¿y dónde están los enemigos? ¿Alguien me lo puede decir? No sé, pero yo como no he encontrado ninguno Yo me dispararon Vale, a la derecha hay dos, ¿eh? Sí La han pintado La han pintado ahí En A Ahí se ha pintado uno Un poquito en el medio Vale Yo voy ahí a intentar Ayudar A coger puntos Y tomar a Sev Que no voy a llegar Ni queriendo Sí, ya está tomado Sí Y B también, ¿eh? ¿Están todos en A o qué? Pues deben de estar Yo qué sé Yo qué sé, ¿no? Tú eres el experto en esto Yo te traigo aquí Porque eres el experto Pero no adivino Si no lo veo No sé dónde va a estar, tío Mira, mira, mira 9,8 ahí Están detrás de las islas Me han detectado, ¿eh? Vale Ahí tenemos uno Oh, delante uno Sí, sí, sí Gira, 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 gira Un poco sobre él Vale No le he dado Joder Y además este cañón Este que tarda en recargar 20 siglos 21, 21 Y ya Madre mía Vale Yo le Yo le he dado ¿Qué le voy a dar? Y tenemos ahí A cuatro kilómetros y pico Yo me lo estoy dando Venga Yo me Ahora voy a salir yo Yo también voy a salir Yo le voy a dar también Venga Hay que hundirlo Pero ya Está muerto Y no lo sabe Me imagino Y no le he dado, tío Ya le voy yo Tranquilo No, no, no Me lo quiero cargar yo No Me lo quería cargar yo Tío No me lo cargar Al de atrás Venga, al de atrás No llego a 9,9 No llego a ese Yo sí Claro, tú sí Porque tú tienes ahí Tu mega barco premium Ya te asesino Ya te asesino Voy ahí Voy ahí girando Hacia ti, chaval Me parece bien Me parece bien Es que todavía Le he dado, le he dado Todavía no le he dado Ni a un barco, ¿sabes? Yo sí, yo sí, yo sí Yo sí Vale, vale, vale Yo sí, yo sí Voy a ir girando Voy a ir girando Se va a sumar, ¿eh? Se va a sumar Se va a sumar Sí, sí Pero quiero ir girando Cambiar a P ¿A P? ¿A S? Para el cuchillito, sí Venga Yo estoy aquí A ver si me arrimo Mira, mira, mira Ahí le van los míos Ahí le van también míos, ¿eh? Le doy, le doy Por fin Yo también ¡Uhú! Uno le he dado, ¿sabes? Estoy aquí más contento que... Vamos, 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 vamos ¡Pum! Uno, ¿eh? Le estoy dando, lo estoy batiendo, lo estoy hundiendo Ya me lo estoy llevando Madre mía Parece que está... Como le ve a través de esto Vamos Flipa, chaval ¡Oh! ¡Oh! No sirve amigo Como te has quedado a través de la isla No con 360 Con mi novia chica gamer Bueno por ahora vamos bien Porque tenemos dos puntos cogidos Y ellos llevan uno más hundido Así que vamos bien Todos centramos en alfa Si parece que están todos por allí Vamos por aquí en medio de estas islas Si exactamente por las islas Ahora nos quedan dos destructores Pero están allí también en alfa pintados Pues al final Mi primera partida con los japoneses no vea Bueno esto es como empieza Esto es como acaba Gracias por los ánimos Por los ánimos Ahora mismo voy Me tiró por la ventana ¿Sabes? Gracias Calla hombre Calla 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 Eh Adelante Adelante ¿Lo has visto? Aún está muy lejos Sí ya está muy lejos Pero no me dispare Que te detectan Habría que ayudar a ese que está ahí Coño pero hasta que llegue tío Porque está tomado por culo Eh ¿Giramos? No 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 Cuando hay de cara Es que nos pueden venir un montón de torpedos Eh No 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 Tranquilo No 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 Hay que coger Hay que coger rancos de fuego Vale 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 Lo que tú digas Tú eres el experto en esto 11 kilómetros Yo voy a disparar Por si acaso No 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 En breve lo voy a tener a tiro Ya lo tienes aquí A tiro ¿Cuánto tío? 10 kilómetros que tienes tú a tiro 9,9 Yo disparo Yo voy a disparar por aquí Por si Por si viene para mí Por si viene para mí Como le dé Como haya sido tal Uy 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 Me han detectado Eh Yo le estoy dando Lo está huyendo Ya a ese no le voy a dar Oh oh Yo voy a girar eh Mira todo lo que tenemos Ahí adelante No cagona No cagona no Soy precavido No cagona No seas cagona tío Precavido Venga dale con ese Un solo Una sola bala Ahí Y fallo Voy girando ya Yo no me fío Ahora le estoy dando Bien No hacen arco en las balas Para arriba Están dando vías en llegar ¿Sabes? Ya te digo ¡Ay! Ya que he fallado ahí ¡Bien! Bien 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 Vale Le voy a volver a dar Joder Menos mal Un poquito Un poquito Giro Para atrás Para ahora Atacarle Ya 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 Mira 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 Esos dos Ahí Mira mira que van a ser Míos Esteban Y Capellando Vámonos 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 Bien Este está girando Girando Pon Otra Y ahí he fallado Ahí he fallado Pero esta no voy a fallar Esta no voy a fallar ¡Eh! ¡Que callo! ¡Que calla! ¡Que calla! Gira 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 A tope ¡Boom! ¡Boom! Yo Toda A 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 máquina Podemos hundir A ese Que me faltan Cañones Tío Es que Con cuatro Cañones ¿Qué hago? Para disparar Uno Dos Tres y cuatro ¿Eh? Viene uno por detrás Ya lo he visto Pero le voy a disparar Ahí Y Uy Pues no lo tengo a tiro Yo sí Da un enden como el mío Popilla ¡Oh! ¡Oh! Incapacitaciones Una Venga Bueno Dale Dale Sigue dando Sigue dando ¿Eh? Vale Pues dale Ya voy Otra vez Estoy girando Estoy girando Tengo que darle Más Palante Creo No Ya 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 Vale Vamos tirando También Se me mete Está aquí Se me mete Está aquí Eh Vale 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 Tenemos uno Por atrás Y no me da cuenta Estoy tirando Estoy tirando Vale 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 No me da cuenta Tío Vamos Vale Le doy Le doy Le doy Toma ya Los tres Que buena Venga Va a ser un incendio Si yo lo voy con APS Vale Yo le estoy con AE Vale Otra vez Vale Le he dado una Pero no he encendido Tío Un poquito más arriba De la línea de flotación Mira Un callo Bien 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 No le he dado esa última Venga Venga Hay que defender la base Hay que ir para C Nos ganan por punto Nos ganan por punto Chaval No Tranquilo Hombre Estamos defendiendo bien Venga Por atrás Va Va toda máquina Tío Tengo que rectificar Vamos 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 Andado Justamente en el filo Hay que darle Para que no capture Ya 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 Tengo uno pegado Atrás Atrás Tiene uno Te he visto uno por atrás Lo has visto Lo sé Ese ya está 9 con 3 Ya no llego yo Voy a parar Atrás Buena Se la han cargado Voy a ayudarte Con ese de atrás Voy a girar Voy a girar Quedamos 3 para 3 3 para 3 Y le llevamos bastantes puntos En que ellos tienen ahora B Y nos están pillando Habría que pillar B Vale Voy Aguanta 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 Se ha hundido el que estaba aquí No Tranquilo Yo aguanto Yo estoy la aguanto Seguro Si hombre Que es uno como el mío Joder Para no ser la que me dé una buena Vale ¿Dónde está? Ha desaparecido Está detrás de la isla Está detrás de la isla Vale Lo veo Está girando ahí Así que Si la tiro ahí Puede Popilla Va a somar por ahí ¿No? Sí Va a somar En 3 2 1 Ahí Entera Entera que se la come Uh Incendiado Cambio marcha atrás Y le voy a meter Me están dando Me están dando Vale Ya 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 En cuanto asome Ya le voy a dar Una buena Poma Otra vez Me encallo No He encallado No Ayuda Ya está Ya lo hundio yo Lo he tenido que hundir yo Yo le voy a dar a este Que va a aparecer ya ahí Perfecto Vamos ahí Y Uno Tengo que darle un poquito Más para atrás No hay Con esto no encendió a nadie Tío Ahora no lo encendía Joder Menos mal Menos mal Hombre Venga le doy Pon Pon Y no encendía Tío Venga 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 Vamos Vamos Que podemos con él Entre los tres Ah No Yo estoy con él de atrás Mierda Este se me ha pirado Este se me ha pirado Son dos reconozados Contra dos punzeros Bueno 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 Todavía podemos hacerle Ese está ardiendo Te ayudo Te ayudo Tú esquívale Poma Ahí le he dado Me está apuntando Me está apuntando A mí Vale Le disparo Vale Le he dado Le he dado Le he dado Pero Que poca vida Le quitamos Joder Ya 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 Como nos de una Nos va a mandar Para el contra Pero lo que hay Tío Bueno Mejor Nos quieres Nos quieres hundir Pues disparanos Véllanos Vale Vale Yo voy a intentar Si aguantamos Sin morir Podemos ganar A un buen punto Si Yo voy a ir A Vale No sé dónde está El otro No sé dónde está El otro Pero voy a intentar Ir a Me han detectado Mierda Está aquí tío Está aquí Está aquí Le disparo Me dispara A él Vale Le he dado Y ha fallado Vale A ver No voy a Incendio Bien 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 Si me gusta Vámonos Oh Que le estoy haciendo Bastante daño Con el fuego Venga No Eso ha fallado Tío Vamos Vamos Está girando Para acá No Recuerda Cabeza Si quieres Conseguir Tus juegos Al mejor Precios Vender O comprar Las mejores Skins De Counter Strike O conseguir Ofertas Exclusivas En tu juego Free to Play No olvides Entrar en el Enlace De G2A Que lo tienes Aquí mismo En la descripción Y poniendo El código Makuta Harán Un 3% De descuento Así que Aprovecha Y ayuda Al canal Hasta Hasta ahora Adiós